Esto es muy grave por el tema de que está ingresando, especialmente de Brasil, hubo productos donde Brasil no está libre de influenza viar ni de Newcastle. Ellos tienen esta enfermedad y están vacunando y pueden generar un problema en Argentina con este tema. Por lo tanto estamos muy alerta a esto y trabajando también con el gobierno provincial porque es una política nacional, o sea, el gobierno nacional habilitó la importación de muchos productos y dentro de ellos está el huevo en polvo, que no es un producto de la canasta básica, o sea, no es componente de la canasta básica argentina, por lo tanto no debería incluirlo más que nada pensando en el tema sanitario. ¿Ingresa ese huevo a un menor costo que lo que producen ustedes? Ingresa a un menor costo, pero hay que tener en cuenta de que la industria local está dejando en Argentina aproximadamente un 20% del precio que nosotros le cobramos a nuestros clientes. O sea, entre impuestos, manos de obra y otros impuestos provinciales y locales, está dejando casi un 20% en el país, que ese 20% al ingresar de afuera a mercadería no se aporta. Y aparte de eso, bueno, como decía Luis, no pagan un impuesto país. O sea, nosotros como industria, si tenemos que importar equipamiento, que generalmente es externo el equipamiento que necesitamos, o cualquier insumo aditivo, tenemos que pagar el impuesto país, tenemos que pagar un 20% anticipado y después lo otro, tener un crédito a 120 días o 180 días. ¡Gracias!